Egan Bernal Bueno, sí, ya acá por fin hemos terminado el primer tour Muy contento por lo que hemos hecho, hemos podido ganar con G Y yo creo que ha sido un gran debut para mí, una carrera que seguro voy a recordar Aparte de lo suyo, pues felicidad por ese triunfo de su compañero Geraint Thomas Sí, bueno, muchas gracias, al final era lo que estábamos buscando, ganar la carrera Y hemos podido hacer primero y tercero, así que es muy bonito Dicen que algún día volverá usted aquí para ganar esto Bueno, sí, la gente habla, pero nada, yo sigo tranquilo Haciendo las cosas como las estoy haciendo por el momento Con los pies en la tierra, es la carrera más grande del mundo Y nada, no me quiero meter esa presión, es muy grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!